Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio Japón 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 9 de octubre se ha disputado el Gran Premio de Japón de la temporada 2022 de Fórmula 1 Precisamente en el circuito Suzuka que como yo ya le dije anteriormente volvió luego de dos años de ausencia a causa de la pandemia Bueno, como sabemos finalmente el ganador fue el holandés Max Verstappen que además no solamente ganó la carrera sino también ganó su segundo título Y bueno, además con esto Red Bull Racing también obtiene su sexto título de pilotos y bueno Y además, bueno, como sabemos llegó al final en segunda posición Charles Leclerc pero fue retrocedido a la tercera posición Esto luego de que se le impusiera una sanción por dejar la pista y por lo tanto Checo Pérez El mexicano Checo Pérez terminó precisamente en la segunda posición siendo así un doblete para el equipo Red Bull Racing Y bueno, como sabemos hoy en día Red Bull Racing continúa con los motores Honda pero bajo el nombre de Red Bull Power Trains Aunque sí es auspiciador, aunque Honda sí es auspiciador de la escudería de la bebida energética y bueno También decirles que solamente abandonaron Carlos Sainz, Carlos Sainz Jr. por un accidente en las primeras vueltas y Alex Salvón Pero no por un accidente sino que por un problema mecánico y recordemos que finalmente, bueno, como sabemos también la carrera estuvo parada por un tiempo Bueno, por mucho tiempo a causa de la lluvia que como sabemos hubo bandera roja a causa de la lluvia Y estuvo detenida por mucho tiempo y bueno, y casi la cancelan a causa de la lluvia y bueno Pero, y bueno, y además yo ya estoy deseando que Red Bull Racing obtenga el título de constructores, su quinto título constructores De cara a la competencia siguiente que será el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas Así que bueno, espero que Red Bull Racing gane de la mano de Max Verstappen o de Checo Pérez para que obtenga su quinto título constructores Y bueno, como sabemos el próximo Gran Premio de Austin, Texas será el 23 de Octubre Y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao